La Compañera de Córdoba 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 no tiene desperdicio y si me permitís me gustaría leer un pasaje muy cortito que es mi preferido del libro a ver quizá nada de esto sea verificable, quizá no se trate en realidad de quien puede poseer a quien, de quien puede ser que a quien, incluso matarlo sin ser castigado quizá no se trate de quien puede sentarse y quien tiene que arrodillarse o estar de pie, o acostarse con las piernas abiertas, quizá se trate de quien puede hacer que a quien y ser perdonado por ello no me digáis que significa lo mismo muy bueno, Ruela muy bueno, y tiene que ver con la lucha de la mujer y con todos los progresos que en los gobiernos del peronismo se han logrado muchísimas gracias por tu presencia muy feliz Juan Domingos brindamos por las mujeres al enemigo, todo al enemigo, mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad ¿por qué en esto no se puede tener dualidad? ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.